Tenemos un montón de información que vamos a empezar a desarrollar y el primer tema de qué pretende usted de mí para este bloque es la mesaza de noticias. ¡Vamos! A ver, mesaza de noticias, secretos, polémicas, mentiras, críticas, peleas, parándulas, redes sociales, reconciliaciones, escándalos, confesiones, espectáculos, televisión, rupturas, ¿con qué vamos? ¡Ey! Pero es adicción perfecta, Vicky. Estudiamos locución las dos, ¿no? Sí, claro. Ah, ok, ok, una colega locutora acá también, ok. Nos vamos como conociendo también un poquito al aire, no sabía que era locutora. Bueno, empezamos bien arriba, ahora lo vamos a ver, por supuesto, en placa, porque acá tenemos un resumen de toda la información más escandalosa, por supuesto, del mundo del espectáculo, que la vamos a desarrollar en la mesaza de noticias. Y el primer tema es, Vicky. Vamos con el primer tema, un regreso picante. Pero picante es poco, porque viste que Mirta, de alguna manera, como que, si no tenía filtro antes, ahora menos. Es lo mejor que tiene ver el problema, esperar esa pregunta que estamos todos pensando en casa. O algunas ni se nos ocurrieron y ella la dice y decía, ah, pero esto ni se hubiese escuchado, pero qué buena pregunta. Pero qué buena pregunta, exactamente. Bueno, por ejemplo, como cuando le preguntó a la abogada Jot, ¿quién te hizo la carita? Digo, fue como ahora que todos estábamos pensando, che, esta carita, qué onda esta carita. Pero Mirta lo puso en palabras y lo puso en palabras de un modo hasta tan ameno que si bien a ella, por supuesto, la descolocó, luego esto quedó como un meme y ya es como cuando uno está medio demacrado, es quién te hizo la carita. ¿Quién te hizo la carita? Sobre todo después de pasar por maquillaje, acá me preguntan, ¿Quién te hizo la carita? Le digo, Mechi, por supuesto. Bueno, Aguido Casca no fue la excepción. Con texto, Mirta en la mesa, empiezan a charlar y en un momento lo empiezan como a mirar a Aguido y le baja una información, ¿entendés? Le baja como una pregunta y no la puede retener. Y no solamente no la puede retener, sino que la lanza, la alarga y este es el momento medio incómodo que vivió Aguido Casca en la mesa de Mirta. ¿Vos engordaste, Guido? ¿Vos engordaste? ¿Me engordé un poco? Yo te lo pongo la cara más bonita. Puede ser. Sí, yo te lo pongo. Sí, puede ser. ¿Te pusiste algo en la cara? ¿Sabés qué soy yo? ¿Sabés cómo soy yo? ¿Cómo esos actores, viste, que adelgazan? Para los personajes, engordan mucho. Para los personajes, quiero... ¿Cómo me está...? Tengo una pregunta. ¿Cómo pensás de estar hablando y decís vos engordaste? Porque no veo distinto. ¿Cómo llegas a ese pensamiento? Espera un momentito, se presta atención a lo que me dice. Pero físicamente lo veo un poquito más redondito, más redondito. Sí, pero es que es cierto, es cierto... No sé cómo le digo. Y vos sabés que tengo... Para medizar un poco la mesa. Bueno, y Suar, que salió como a calmar un poco la cosa, dice, pero ¿en qué momento se te ocurre la pregunta de decirle al otro vos engordaste? ¿Entendés? ¿Sí? ¿Entendés? El otro día escuchaba a una nena que cantaba, no se habla de cuerpos. ¿Viste no se habla de Bruno? Sí, claro. La nena cantando en redes. No se habla de cuerpos. No, 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 no. Hay que decirle a Mirta. Pero bueno, ¿viste? Toda la vida, yo creo que a Mirta puede hacer todo, ¿no? Sí, total, total. Porque ha dicho cosas peor, ha dicho cosas mucho peor. Por eso te digo por lo de la carita, me acordé lo de la carita y ahora como que lo miró la carita y le dijo, vos engordaste. Vos engordaste. Pero por ahí también, por ahí se... ¿Qué puede estar aire siempre? Puede ser como una elíptica de si te hiciste algo. Igual vamos a... Ah, vos decís... Ah, ¿le quisiste eso? No, no, no sé. Estoy como haciendo como una reinterpretación. Digo, ¿puede ser que lo haya visto un poco más gordito? Sí, a veces, chicos. O más gordito, o más flaquito. A veces uno engorda, a veces adelgaza. Y es verdad que hay algunos productos que la gente se pone en la cara que decís... Que te hace como un efecto volumen. Sí, sí, porque como... Viste, hay que elegir entre el relleno o la arruga. Y hay gente que elige el relleno y otros eligen la arruga. Y a veces cuando como que entras en el loop del relleno, ya de golpe es como mucho relleno. No digo que es el caso de Guido, pero es como casos donde está como demasiado relleno. Yo no creo que Guido sea relleno, no creo. Bueno, Mirta que está chocha, obviamente, con la vuelta de su programa. Y les cuento que no solamente está chocha, sino que también está más chocha porque PH está de vacaciones. Entonces, literal, en serio te lo digo. Entonces, es como... Lleva todo el público. Claro, entonces como que de alguna manera siente como que lo está haciendo como un poco más relajada y con disfrute. Porque sabe que el tanque que tiene enfrente, bueno, ahora momentáneamente está de vacaciones. Y bueno, sabe que tiene como un poquito más de aire para poder jugar mejor los números del programa. Así que esto fue lo que tuvo que ver con la vuelta de Mirta. Pero si hablamos de Mirta, hablamos de Juana y lo presentamos de esta manera. A ver, a ver, a ver, vamos con la segunda noticia en esta mesaza. Un escote traicionero. ¿Qué pasó? Un escote traicionero, Juana Viale. Juana Viale y ese pelazo de Juana, que ahora lo vemos carré. Bueno, luego vamos a estar desarrollando el tema porque apareció con un look completamente renovado y sorprendió. Si la idea era como que todo el mundo hablara sobre el nuevo look de Juana, lo logró porque está todo el mundo hablando de este tema. Pero en el medio del look, obviamente su diseñador de cabecera, así como Mirta en su momento ha tenido varios que la han acompañado a lo largo de su carrera. Juana es como que ha hecho un matrimonio de estilismo con Gino Bogari. Ahora el tema es que para la vuelta le armó este look hermoso, donde estaba radiante, pero como decía el título, traicionero. Lo vemos. Con nosotros, Juana. ¡Hola! ¡Bella! Estaba en esta charla, ¿cómo están? ¡Ay! Estaba un poco accidentado. ¡Che! ¿Cómo están? Volvimos. Unas vacaciones cortas nos dieron este año, porque viste que a veces casi un año entero de vacaciones y ahora dos semanitas. Y volvimos, volvimos con pelo corto, pelo morocho. Hay cosas que no cambiamos, ¿no? ¿Cómo? Bogani, yo hago así, se abre. No sé qué pasa. Sí, eso es lo que me dice Bogani, que tengo que estar un poco más quieta. Perfecto. ¿Cómo están en sus casas? ¿Cómo pasaron año nuevo? ¿Cómo arrancó este año caluroso? Hermoso, divino, con tormentitas, pero aflojaron esa tormenta que tuvimos el año pasado. Bueno, un montón de cosas. Me hiperventilé porque estaba muy distraída, muy distraída con mis invitados charlando. Y ahí la veíamos a Juana con esto del escote tradicionero, porque es verdad que a veces, vamos a contar como el lado B, muchas veces cuando nos ven regias de frente, pero atrás por ahí estás todo agarrada con alfileres, con, viste, no sé, todo cosido o ilvanado que no te podés mover, no podés respirar. Entonces, es verdad que por ahí Gino le decía, bueno, no te muevas tanto los brazos porque es tradicionero. Dejame defender, cada uno defiende su rubro, ¿no? Algunos defienden, el diseñador dice, quedate quieta, pero en realidad ella es una conductora de un programa, tiene que animar un montón de horas a un programa, no, que ponele un botón bien y que ya pueda estar cómoda. Que quede como bien finca. No tenga que estar, ¿cuánto dura el programa? ¿Dura un montón de horas? ¿Tiene que estar ella cuidándose los movimientos? No, ella tiene que expresar y el diseñador tiene que poner bien el botón. Perdón, Gino, perdón, sos Gino Bogán y lo sé, pero en este caso estoy con Juana Viale. Claro, bueno, es un tema. De pronto, por ejemplo, mirá, en la pista del bailando muchas veces antes que salieran, o sea, a la ronda, ¿no? Los que estaban ahí, digamos, de vestuario, de ideas en su momento, o de la flía luego, les terminaban de ajustar o de ilvanar, porque a ese nivel, y por eso muchas veces han quedado en Lola o han pasado cosas, antes de salir a hacer, bueno, imagínate, ya una destreza como es un baile, ni siquiera la conducción que es mover un brazo o por ahí expresarte un poquito más, pero hasta ahí. Digo, entonces, bueno, a veces eso es como el lado B de la tele que nunca se ve, que vos ves regia la figura, pero en realidad está apenas silbaradito o apenas enganchadito. Igual es verdad que Juana baila mucho, se mueve mucho, sobre todo en la primera parte del programa, para mostrar el look. Es verdad, sí, sí, total. Bueno, este look, pelo corto, uno dice, pero el pelazo que tenía Juana, ¿qué pasó? Información que yo pude averiguar, chicos, es peluca, digo, no es que Juana optó por este cambio de look. Sí, por eso fue una estrategia como para que se hable de, justamente, portales todos, hablando del cambio de look de Juana. Lo averigué con gente de su producción, lo consulté porque me llamó la atención, porque ella es como tan amante, ¿viste?, del pelo largo en su momento. De hecho, cuando hubo una causa, ¿se acuerdan? Por el tema de que las mujeres tenían que usar el turbante. Se cortó un mechón, me acuerdo. Se cortó un mechón y todo, pero se había cortado un mechón y con un dolor en el alma. Sí, era chiquita. Era chiquita y se había viralizado porque hacía tipo así y de repente se terminaba cortando un pedacito así. Mínimo, bueno, porque es justamente como muy defensora del pelo largo. Es su marca personal también. Es su marca personal. Entonces, me sorprendía, bueno, este cambio de look. Hasta donde pude averiguar en off, porque su representante no me lo confirmó, pero sí en off por productores que trabajan en el programa. Se trata de una peluca, igual le queda regia. Y si quiere venir todos los programas con una peluca distinta, te digo, me parece re original. Bueno, Moria, por ejemplo, usa mucha peluca y hay pelucas que ni te das cuenta, que son muy buenas. Bueno, cuando entra esta duda es porque la peluca parece... Está bien lograda, ¿no? Totalmente, totalmente, porque está bien logrado. Bueno, pasamos al siguiente tema de Mesaza de Noticias y es Vicky. La próxima noticia, ser infiel con contrato. ¿Cómo ser infiel con contrato? Es como un montón, ¿no? Y una foto de Wanda, de la cual podemos esperar todo porque Wanda es una bad bitch. Bueno. Amo este tema de Wanda, no quiero que saque luego. ¿Te acuerdas cuando salió? Todo hablando mal del tema de Wanda, pero cómo se instaló es el tema del verano. Así, un besito, un besito. Está grabando otro. Está grabando otro. Bueno, lo veo, lo quiero, lo veo, lo quiero. A ver qué pasa cada vez que él o ella ven y lo quieren a alguien, o sea, a un humano. Bueno, concretamente estamos hablando de infidelidad. Porque trascendió una información. Me costaría, digamos, pensar que realmente sea cierto porque de ser así estaríamos en una cuestión de intereses cruzados. Porque si Mauro, tras la infidelidad con la China Suárez, le habría tenido que pagar una suerte de multa por, digo, estoy como haciendo una interpretación de esta letra chica de ese contrato, por haber cometido una infidelidad y donde esa multa se pagaría en millones. Ahora, yo abro acá la pregunta y la relación que Wanda mantuvo durante meses, con idas y vueltas, con más de una vuelta, con Elegante, y lo sostengo la información. ¿El tuvo que pagar o no? Y entonces le habrá tenido que pagar ella a él, ahí es donde digo... Y lo lógico sería que sea de un lado y del otro. Claro, porque digo, las multas es como que son de los dos lados o solo si Mauro es infiel tiene que pagar y si Wanda, ¿cómo queda en el contrato? Me parece que la buena empresaria acá es ella la que sabe de contratos, ¿no? Seguro que le hizo la cláusula. El que no leyó la letra chica me parece que entonces fue él. Porque si no, le tendría que pagar una fortuna por lo de Elian Valenzuela, por lo de Elegante. Aunque ahora se muestra más enamorada que nunca. Hizo posteos diciendo que su mejor elección hace 10 años la hizo cuando obviamente se decidió a estar en pareja con Mauro. Está como empezando a ventilar un montón de cuestiones de lo que fue el inicio de la relación. De la cual, bueno, mucho se habló por la famosa icardeada. Digo, como que hasta quedó como un término, como un... Ya un verbo, ¿no? Y cardear, pero donde ella empezó como de a poco a contar un montón de estas cuestiones. Y siento que es como volver a los inicios y a como, bueno, refundar, por decir, después de 10 años, ¿no? O renovar los votos de la pareja. Ahora, en el medio de todo este contexto donde él la estuvo acompañando justamente en el rodaje de su nuevo videoclip, en Brasil y donde, bueno, ella también ahora lo está acompañando, volvió a Turquía y está como más presente en el día a día. Luego ella también tiene proyectos acá para realizar, con lo cual van a de vuelta estar varios meses separados. Pero por el momento se vienen mostrando juntos y en el medio de todo este contexto surge esta información que ante cada infidelidad él debería abonarle una suma millonaria. Que creo que igual para los millones que tiene Icardi es un chiste. Digo, ¿cómo que no creo que le haga mella en la cuenta final? La pregunta es, ¿ella prefiere que él no cometa infidelidades o que cometa infidelidades? ¿No? Con todos esos millones de por medio. No, me surge la pregunta. Sí, ahora, si te son infiel, pero te pagan una millonada, como que agarras. Yo prefiero eso, te digo, me parece. Sí, porque para que te sean infiel gratis. Nunca he sido alguna persona que tenga millones para pagar ni se me ocurrió el tema del contrato. Claro. Yo que soy tan relación abierta, pero en realidad no, tengo que decir, no, no, en realidad me remolesta que me seas infiel. Así me tenés que pagar cada vez que estás con alguien. Claro, así se paga la multa. Bueno, chico, no es mala para pensar, ¿viste? Siempre anda como imponiendo tendencias, ¿sabés qué? Si me vas a ser infiel, pagá. Dándonos buenas ideas. Ahí está. Bueno, siguiente tema de mesaza de noticias. Vamos con la siguiente noticia en la mesaza. Y Mariana, si la memoria no me falla... Y Mariana Nani, con cara de indignada, menos no. ¿Qué pasó, Mariana, ahora? ¿Qué pasó, Mariana? Siempre enojada, Mariana. Siempre enojada, siempre en pie de guerra, siempre con pocas pulgas. En los 90 estaba más contenta, ahora es como que últimamente está... Sí, y hasta ahí, ¿viste? Porque depende cómo la enganchaba. En los 90 cuando iba con Gazaya, ¿se acuerdan? Ah, bueno, ahí le ponía humor. Ella la pasaba bien en esa época. Y me acuerdo también de la época en donde, ¿viste? Cuando no existía como el formato reality, pero ya Chiche le hacía como una suerte de reality que cubrían todo como vivía ella con los chicos chiquitos. Claro. Que la casa estaba todo, ¿viste? Un lío, todo acomodado. Ella bañándose en champán. Todo eso que por ahí no estábamos acostumbrados a ver. Hoy es nada comparado con lo que vemos en las redes, pero en ese momento era un montón. Bueno, lo hacían ya Mariana Nani por los 90. Lo cierto es que en este contexto Alex Canigia se sintió traicionado. Él lo contó públicamente el año pasado cuando sucedió que Melody, su mujer, su pareja, madre de Venecia, su primera hija, estaba a punto de dar a luz. Pongo brevemente en contexto para entender ahora el malestar de Mariana. Y según Alex contó, Mariana los invitó a desalojar el departamento. Estamos hablando de una de las unidades, tienen dos unidades en el complejo del Faena. Y los invitó a abandonar el departamento bajo la excusa de que ella lo necesitaba. Como que estaba viniendo a Buenos Aires y necesitaba instalarse ahí. Lo cierto es que según Alex contó, insisto, repito su relato, ella finalmente no se instaló en el departamento. Melody estaba a poquitas semanas de dar a luz. O sea, era como un contexto como que si ibas a necesitar el departamento me lo hubieras avisado antes porque es como que estás como en la previa del nacimiento, que no sabés si sale mañana, pasado, digo, como que estás... Es un momento en el que necesitas tranquilidad para esperar, nada más eso. Y no planificar una mudanza. Bueno, en el medio de toda esta situación, bueno, ellos obviamente abandonan el departamento, pero a partir de ahí él lo sintió como una bisagra en la relación con su madre porque fue como la traición menos pensada. Y él se la había jugado mucho por Mariana porque recordemos que hay un juicio civil y penal que tiene iniciado Mariana Ananis contra su ex marido Claudio Paul Canigia. En donde ella concretamente, horrible, lo acusa de en el año 2018, según testimonio de Mariana, que él no solamente que ejerció violencia de género, sino que también abusó de ella. Y todo esto está en una declaración en la cual la justicia ha hecho lugar y por eso está imputado Claudio Paul. Toda esta situación que comenzó como, bueno, pirotecnia, yo lo interpretaba como pirotecnia mediática, bueno, por ahí como si están negociando, viste, aprieto por este lado a ver si logro cerrar un mejor divorcio. Yo lo interpreté como que todo esto iba a quedar ahí, pero la causa legal avanzó y ahora estamos en una estancia ya penal. En este contexto y frente a la traición que sintió Alex, luego es donde sucede que él termina reconciliándose con su papá. Termina reconciliándose con Claudio Paul, termina teniendo palabras muy afectuosas para con él, porque casualmente Mariana y Claudio Paul cumplen el mismo día. Entonces quedó como muy en evidencia. ¿No acordaba eso? ¿Qué es una incidencia rara? Una incidencia rara. Sí, una pareja que justo cumple en el mismo día. Entonces si vos saludás a tu papá y no saludás a tu mamá, queda como muy en evidencia. Tienes que elegir el festejo de cumpleaños cuando se separan. Claro, cuando se separan. Bueno, él eligió, obviamente, hacer público la salutación para Claudio Paul con Venecia en brazos, o sea, como que le presentó a la nieta. Y un acercamiento. Ante esta situación, Mariana, obviamente, entiendo que no le cayó bien, pero tampoco es que tiene mucha intención de reconciliar. Primero, por lo que fue lo del desalojo. Y segundo, lo del desalojo tuvo un trasfondo económico porque tenía que ver con que la nena no naciera ya en ese departamento porque ella habría interpretado como que no la sacaba más, ¿entendés? Venía como por ese lado. Pero igual es tu nieta. Es su nieta. Vos decís, no, es mi inquilina. No, es tu nieta. Es su nieta. Así que, bueno, las palabras de Mariana textuales son no les guardo rencor, pero tengo memoria. Me suena muy Mirta Legrán. Es que es muy, bueno, siempre inspiración, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Me suena muy la chiqui Legrán. Bueno, este fue el textual de Mariana y de esta manera ella está viviendo lo que tiene que ver con este acercamiento entre padre e hijo. lo está viviendo a la distancia porque ella no está en el país, pero lo está viviendo de este modo. No les guardo rencor, pero tengo memoria. A mí me suena advertencia y que va a haber más capítulos. Veremos, ¿podrá tener esta historia un final feliz? Difícil, ¿no? Hashtag los caniches, chicos. Hoy se ve muy difícil. Pero imagínense, no sé, alguna foto en la que puedan estar todos, ponen, no sé. Como que vuelvan a unir. Es duro un casamiento de Charlotte, por ejemplo. Lo que pasa es que, ¿viste? Como que se dijeron tantas cosas tan fuertes que siento que son cosas de las cuales después a veces no hay retorno, ¿viste? Sí. Como que la jugaron muy al borde. Digo, una denuncia penal ya como que no hay retorno. No, muy duro, muy duro, muy duro. Bueno, siguiente información de la mesaza de noticias. Vamos con la siguiente noticia en esta mesaza. Primero Infiel, después Picaflor. ¿A quién le habla? ¿A quién le habla? Hay mucha infidelidad. Hoy estamos full infidelidad. En un lunes full infidelidad. Porque estamos hablando de Flor Viña, que en el día de mañana va a estar lanzando un nuevo tema que justo coincide, ¿viste? Lo que son del sincronismo, ¿no? Del lanzamiento de los temas y la actualidad. Donde hace poquitas semanas, justamente, ni bien arrancaba el 2024, Nico Quiato, ex de Flor Viña, blanqueó su relación con Flor Jazmín Peña. Y digo blanqueó su relación porque se conocen hace montones de años. De hecho, cuando ellos ganaron el bailando, la partener de Nico Quiato era Flor Jazmín Peña. Claro. Que incluso, mirá si serán las cosas implicadas, perdió Flor Viña. Que se la presentó Flor Viña. Entonces, claro, perdió en la finaleza. Claro. Era Nico Quiato versus Flor Viña. Pierde Flor, gana a Nico Quiato. Pero encima, cuando él se va a incorporar al certamen, le dice, che, una chica que me encanta, como baila, tengo buena onda con ella, y le presenta a Flor Jazmín Peña. Y encima, justo las dos, Flor Flor, bueno, Flor Viña, Flor Jazmín Peña. Bueno, entonces, por eso también el tema del juego de palabras de el picaflor. Podríamos decir como Flor Viña, la ex que no suelta, porque cada tema que va lanzando, todo tiene como un mensaje intrincado, elíptico, y el actual es mejor que mi ex, y mi ex, viste, era un picaflor, y mi ex me era infiel. Y como que no suelta más. Ahora el tema es que a ella también le sirve. Entonces, cuando vos por ahí ponés todas estas cosas sobre la mesa, le molesta, pero le molesta, pero le sirve. Es que cuando empezaron ellos, de alguna manera, Flor Viña era la famosa que hizo que yo, por ejemplo, conozca a un Nico Quiato. Pero después Nico Quiato tuvo un ascenso en lo profesional muy grosso, y entonces, de alguna manera, así como a Nico Quiato en algún momento le sirvió su relación con Flor Viña para su carrera profesional, siento que de alguna manera, que Flor todavía provee. Ahora la que le sirve es a ella. Nico Quiato le está yendo bien, que tiene un canal de streaming, que genera noticia todo el tiempo, y que lo use para su carrera musical. Bueno, vamos a ver qué dice Flor Viña en este recorte, porque ella es siempre muy políticamente correcta, porque no le encanta el tema de lo mediático para nada, pero bueno, en el medio va tirando algún título. Flor, Jazmín, Nico Quiato. Flor, Jazmín, Nico Quiato. Sensaciones. Más jóvenes. ¿Era obvio o no? Y para mí era obvio desde que bailaban acá. Desde el día uno. Desde el día uno. Vos lo dijiste en su momento. Yo lo dije en su momento, pero bueno, creo que es una pareja muy linda, y que van a ir creciendo en el amor todo el tiempo, porque al trabajar juntos es como que todo el tiempo se van a ir haciendo más simbiosis. ¿Escuchaste los dichos del ex de Flor Jazmín, Auf Ranzoni? Sí. Viste que él dijo que Flor siempre va a decir en cámara lo que tiene que decir, pero no es lo que realmente piensa en la vida, o cómo se maneja. Pero es normal eso. Hay a veces que uno necesita decirle lo más profundo a tus mejores amigos, ¿no? Pero él habla un poco de una doble cara. Vos tenés dos caras, no. Vos sos de la vida como sos en la tele. Yo creo que todos nos guardamos algo. Sí, pero es diferente guardarte, que me parece que está bien, porque no todo es publicidad. No todo hay que televisarlo, pero ser de una manera en cámara y de otra la vida, ahí está el problema. Y yo creo que hoy los protagonistas de su historia son ellos, ¿viste? Ni Agu ni yo, como que cada uno arma su historia y es parte de dar vuelta a la página a todos. Y eso, ¿no? No creo que ninguno de los dos se arma a las personas. Ni Nico, ni Flor, ni Agu, ni yo. Pero sí entiendo que hay cosas que todos nos guardamos y que no contamos en cámara. Y Agustiró, no le logro sacar la ficha a Nico Quiato. Y bueno, es que es un nombre muy misterioso, Nico. Sí, Nico es un capricorniano súper reservado, súper para adentro. Pero es lo que te digo, o sea, siempre estás hablando con un chabón, buen pibe, o sea, nunca va a ser nada de porro, claro. Pero es un empresario, Nico, entonces tiene muchas actitudes de empresario y no está mal eso. Es más serio, tiene que cuidar todo lo que logró y se abre con sus íntimas, con sus mejores amigos. Bueno, mañana vamos a ver cómo continúa esto porque justamente vamos a tener acceso al nuevo material de Flor Viña. Vamos a analizar la letra probablemente, como hicimos con tantos... Ay, queremos saber todo. Tantos pitazos como fue desde los temas de Shakira, de Bad Beach, de Wanda, muchos temas de Flor Viña que también los hemos analizado porque tenían como una retórica muy compleja, entonces necesitamos como hacer dos, tres pasadas de los temas, a ver si lo estábamos entendiendo bien y lo mismo haremos con Picaflor, que se está lanzando, como les decía, en el día de mañana. Y ahora pasamos de una bomba a otra. Siguiente noticia. Siguiente noticia en esta mesaza de noticias. Arena, sol y novio nuevo. Y novio nuevo, porque obviamente Graciela Alfano está instaladísima en Punta del Este, viviendo las vacaciones soñadas porque encontró el amor, porque la está pasando bárbaro y porque ella está más regia que nunca. Todo el tiempo está haciendo posteos, justamente de lo bien que la está pasando en Punta. Y les decía lo del novio nuevo porque desde diciembre, que está inseparable con este señor que ahí estamos viendo en imagen, él se llama Carlos Bustin, es un empresario que para que te des una idea, Vicky es multi, mega, recontra, archi, millonario. En el año 2019, él tenía en Uruguay la concesión exclusiva de poder vender la firma Mercedes-Benz. Imagínate que estamos hablando de otro level, ¿no? No es un emprendedor que le va bien, ¿no? Es un empresario hecho y derecho. Ahora bien, en el año 2019, él vende la firma a un holding, a un grupo multinacional, por la suma de 61 millones de dólares. Ahí, imagínate el capital con el cual quedó y obviamente además tiene un montón de emprendimientos de tipo inmobiliario, gastronómico, digo, es como un empresario multifacético, pero más que nada orientado a lo que tiene que ver con lo de la venta de autos, que era lo que te comentaba antes. Hace muy poquito se conoce con Graciela Alfano, pero se volvieron inseparables y si bien él tiene 63 y ella 71, pero ella parece la hija porque está regia. La verdad que sí. O sea, es como que si bien... Me parece que él era mucho más grande. Era más grande, ¿viste? Bueno, y además con la millonada que tiene te digo que lo veo igual a Brad Pitt, a él, no sé a vos qué te estás pasando. No, bueno, tanto, ¿no? Pero entiendo que... Pero le darías una oportunidad al amor. Entiendo que ella le está pasando bien. Ella tiene que disfrutar. Pero obvio, tiene que disfrutar. Y mira, a tal punto, tal relajada, porque esta imagen de Graciela es porque realmente está relajada. Viste que en la playa hay muchos vendedores ambulantes, viste que te venden esa ropa como más de playa para estar así como más relajada. Y con pantalones de lino, camisa de lino, todo ese estilo. Bueno, y estuvo ahí también chusmeando un poquito de ropa. Se la ve, insisto, además de espléndida físicamente, muy relajada ella. Ya fue a ver la piel de Judas con su nueva pareja y de alguna manera oficializando este romance y siendo una de las bombas del verano. ¡Vamos! Muy diosa, Graciela. Sí, así que, bueno, esto fue la mesaza de noticias. Donde tuvimos de todo. La verdad que no se quedaron con ganas de nada porque pasamos por todos los famosos y toda la actualidad de lo que está sucediendo en este verano. Y hablando de lo que está sucediendo en este verano, justamente una de las comedias de Mar del Plata es Madre, hay una sola, dos sería demasiado. Y la está protagonizando.